Abdías Vega, de Dequilquilco, cerca de los lagos. ¡Abdías! ¡Hola, hermano Boris! ¡Hola, hermano Cerca de Aliento! ¡Hola! Me llamo Abdías. ¡Anda, anday! Y tengo cuatro años. ¡Cuatro añitos, ya! Yo voy para delante de ti. Él estará contigo. Lo creo. No te dejarás y te desampararás. Amén. Y os voy a cantar con esta alabanza. Ya, mi chiquillo, vamos. A ver. ¡Ay, mi alma! ¡Qué lindo, mi chiquillo, de cuatro años! ¡Cómo se goza el público en sintonía en esta noche! ¡Formidable noche! Todos en la casita disfrutando de este pequeño de cuatro años. ¡Dios mío! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo en el huevo de tu mano, padre! El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que levantó al asalor Y el Dios que cuando estés estás, está aquí El Dios que salió a los cielos, el Dios que a los muertos, es el Dios que ha resucitado, está aquí Si sacaron su creencia, es por el de Dios Si esta noche te está volviendo en este lugar Él no es para todos hermanos, es para aquellos que creen en Él Si eres perdón que tú crees que es el Padre de Dios Está aquí, tu novia está aquí, está andando en tu corazón, está andando en tu cuerpo Está aquí, tu novia está andando en tu corazón, está andando en tu corazón ¡Aleluya! 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 Aleluya En este lugar Si hijo querido Esto no es para todos hermanos Esto es para aquellos que Te amas tardías Y hasta en esta noche Tú crees que El poder de Dios Está aquí Tu novia Está aquí Banano En tu corazón Banano En tu cuerpo Está Y rilando Y levantando Y está aquí Rilando y levantando Ollame tu corazón Tu corazón Tu corazón Cuéntame Está Está aquí Tu novia Está aquí Sanado Sanado En tu corazón Sanado Sanado En tu corazón Está Está Están aquí que está orando y levantando, hoy hace tu corazón, tu corazón, aleluya, amor a Señor. Gracias Señor. Con las palmas, este es un tremendo culto en casa, no hay sueño en la audiencia. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, solas vías bendiciones. ¡No!